Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi nos sopla el viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras y señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. Los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Sin compromisos, la revienta. Siempre está bien ubicado para recibir, a ver si la aguanta. Buena presión, habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. La juega bien hacia adelante. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco rival. Está demasiado trabado en el medio campo. Pelotazo largo, ¿por qué me tocan por abajo? Digo yo. Dispara el arco. El 1, el 1, el 1, salvada monumental. Gran reacción del portero después de haber perdido ese balón. Mantiene la posesión en el centro del campo, pero sin llegar al área. Está bien, no hay que desesperarse. Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro. La juega hacia adelante. Le pega fuerte hacia adelante. Rechaza la pelota, bien defendido. Pelotazo largo a dividir. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Lindo centro desde lejos. Termina la primera mitad. Nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. ¿Qué te pareció la primera mitad? Nunca se vieron amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que logró anular el circuito de juego del rival. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se guardaron todos para la segunda parte. Ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando los segundos 45 minutos. Todo está demasiado igualado. Seguimos cero a cero. Se la saca de encima. La tira larga cerca del área. Guiñac. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Epa, justito entre seta y corta ese avance. La saca fuerte hacia arriba. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Ya pues, a salirse del libreto. El partido está estancado en la mitad de la cancha. Hay que ir con algo más a buscarlo. Rompamos el cero, muchachos. Sin compromisos, la revienta. ¡Lindo centro! Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Ahí, córner. Saca la pelota y aleja el peligro. Gana el balón trabando abajo. Se nos muere el partido. El que haga el gol ahora se queda con el triunfo. Pasó muy bien y le da de ahí. Es un pecado perder así la pelota, muchachos. A estas alturas, el que muestre más con postura y criterio va a ser el que tenga más oportunidades de ganar. ¡Qué calidad! ¡Centro al área! ¡Uy! ¡Qué cerquita estuvo, mamita querida! Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más con este ataque. El árbitro asesoral, su silbato final se termina.